un saludo para todos ustedes los que siempre están con un servidor a través de las redes y los medios de comunicación en este día sábado de la virgen para nosotros es de mucha alegría poder compartir con ustedes y enviarle un mensajito en cristo jesús y nuestra madre la virgen de la alta gracia desde república dominicana en este momento vamos un gran grupo mucha gente del país pero sobre todo de la vega de mi parroquia también santa rosa de lima de rincón hacia higüey a visitar a la protectora del país la virgen de la alta gracia para tener la eucaristía y pedir por el pueblo dominicano pedir por la conversión de los pecadores pedir por tantos que de una u otra manera tienen sus brazos y sus corazones abiertos a dios a través de la virgen maría a decirle a la virgen maría que siga protegiendo no solamente al pueblo dominicano sino a tantos católicos en el mundo que son perturbados que son perseguidos que son pisoteado pedir a dios la gracia y a nuestra madre la virgen de la alta gracia que nos proteja que nos cubra con su manto y que nos dé la gracia que de ella necesitamos para seguir luchando por un pueblo por una nación por el mundo por la iglesia para que tengamos más evangelizadores auténticos y más hombres y mujeres de dios en este caminar hacia la santidad únete a nosotros que dios y la virgen maría te bendigan siempre te fortalezcan y te sigan llenando de esa gracia realmente que tú y yo necesitamos que la bendición de dios todopoderoso a través de la virgen maría nuestra madre descienda sobre ustedes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y